El limón es un gran fruto con múltiples propiedades, este puede potenciar la salud de nuestros organismos, es por eso que hoy en de todo en salud te mostraremos como hacer un té de limón para que adquiera las propiedades que este contiene, para eso necesitaremos 4 limones, miel, medio litro de agua, primero que todo debemos lavar muy bien los limones para eliminar cualquier químico tóxico de su cascara, cuando estén lavados los procedemos a cortar por la mitad, luego los agregamos al recipiente con el agua. Llevamos al fuego esta mezcla y permitimos que hierva por 5 minutos, dejamos enfriar y colamos el contenido. Si deseas puedes agregar miel al servir para mejorar su sabor. Esta bebida te proporcionara los siguientes beneficios. Potencia el sistema inmunológico, combate los resfriados, proporciona energía, mejora la digestión, ayuda en la desintoxicación del cuerpo, mejora la apariencia de la piel, combate el mal aliento, ayuda en la perdida de peso, mejora el estado de ánimo y combate la ansiedad. Para aprovechar todas esas ventajas solo debes tomar una taza de esta bebida inmediatamente después de levantarte. Si te sobra la puedes guardar en la nevera y usar posteriormente, así que no esperes más para aprovechar los beneficios que el limón puede hacer por ti, esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito suscríbete todos los días subimos videos nuevos.